El colapso vial en la carretera 57 dejó varados a cientos de automovilistas y transportistas la mañana de este martes por labores de bacheo y mantenimiento en los reductores de velocidad. La carretera 57 vivió un colapso vial significativo, el cual dejó varados a cientos de automovilistas y conductores de trailers durante varias horas. Las filas kilométricas se extendieron desde el tramo conocido como Los Chorros hasta la caseta de cobro cerca del ejido Puerto México, provocando un caos en la transitada vía federal. El colapso ocurrió debido a trabajos de reparación que obligaron al cierre total de la carretera durante la mañana. Fue a las 10 horas que la vialidad fue cerrada por completo para llevar a cabo las labores de bacheo y mantenimiento en los reductores de velocidad, paralizando el flujo vehicular. Más tarde se reabrió un solo carril, lo que permitió un paso lento y tortuoso para los vehículos, los cuales avanzaban a cuenta gotas debido a la saturación y la congestión generada. A medida de que transcurrían las horas, los conductores pudieron continuar su marcha, pero las largas filas persistieron, causando molestias y retrasos considerables. Fuentes extraoficiales han señalado que las reparaciones continuarán en los próximos días, por lo cual se recomienda a los conductores tener paciencia y extremar precauciones al transitar por esta vía. Con imágenes e información de Kevin Carranza, Telediario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!